¿Qué tal Patricia? Pues con absoluta tristeza hay luto en Colombia y no es para menos, se nos fue el más universal de los escritores de este país. Y pues lo que tú decías fue quien creó toda esta tendencia, toda esta corriente del realismo mágico. Y fiel a lo que él era, Patricia, que era por excelencia un tomador de pelos, pues se nos fue un juevesantos, tal como lo hizo uno de sus personajes favoritos. Úrsula Iguarán, en el libro Cien años de soledad, la esposa de José Arcadio, quien también paradójicamente murió un juevesantos. Pues en las calles colombianas se ha sentido este luto que se vive en todo el país, pero en especial en Aracataca, su pueblo natal. Allí apenas se conoció la noticia, las campanas replicaron por más de cinco minutos, la gente salió a las calles, no podía creerlo, aún no han asimilado esta realidad. Y pues son muchas las reacciones que hay en las calles, salimos a tomarle un poco el pulso del sentir de los colombianos, del colombiano de a pie, por la muerte de García Márquez. Y esto es lo que nos han contado. Y la descripción de nuestra manera de... Para nosotros, para Colombia, pues es una pérdida impresionante, pues es nuestro Nobel y... Ay, no, me dio duro, no sabía. Es difícil para Colombia porque pues es una persona muy importante. Es una gran pérdida para nosotros, es nuestro premio Nobel de Literatura y una persona que dio a conocer la realidad que es el país a través de su gran libro Cien Años de Soledad. Es muy lamentable porque es un colombiano muy representativo, significa mucho para el país. Es una lástima que haya fallecido uno de los principales exponentes de la literatura en Colombia y pues que en paz descanse. Pues la pérdida de un gran escritor, de un gran colombiano. Una gran pérdida para todos porque él fue el premio Nobel de Literatura. Hay que decir, Patricia, que la muerte de Gabo es tendencia en las redes sociales, en especial en Twitter, con algunos hashtags como gracias, Gabo, hasta siempre, maestro. En fin, ese tema y tendencia mundial por todo lo que fue su obra, lo que representó para la literatura universal, fue el premio Nobel colombiano que más se dio a conocer en el mundo. Y pues obviamente hay todo tipo de reacciones desde los escritores, muchos de ellos cercanos a García Márquez, cantantes, figuras públicas, políticos. Y también uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Juan Manuel Santos, quien a través de su cuenta en Twitter dijo exactamente, mil años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos. Solidaridad y condolencias a la familia de Gabo, así como el presidente Santos, muchos colombianos del común han manifestado sus condolencias. Y pues ahora la incógnita es saber si va a ser enterrado en México, si sus retos... Gracias. Gracias.